El senador G利usio Fernando Rivera Pedrasa Le solicitaba con la jornada de 6.9, 721, 681 Somos funcionarios de la Dirección de la Seisión Criminal Venimos a notificarle con el termino de la orden de tapíla que se encuentra Entonces le voy a dar lectura a toda la orden para caracterizar a la persona no de sus derechos Quienes saber por qué se le va a dar atender en ese momento El motivo de la orden de captura de un libro recife Presunto responsable de manipulación del reparte para asignación de procesos de determinada majestad del pronóstico periódico. Ese es el motivo de la facultad. Usted se va a comunicar con su familiar y con su abogado de defensa. Usted no va a quedar incomunicado. Entonces en ese momento usted con quien está en su caso. No hay, hicimos pero no. Según el momento, nosotros dos Profesión e ingeniero es director general de repartenencia. ¿Si? Acumente un obvio calibro. Un resultado para el respeto de los papás. El hecho, el resultado del hecho es base a ideológico en el documento público. Y también informe Artículo 286 1 2 2 2 3 4 5 5 15 15 16 16 como me la van a prestar pero necesito una foto porque no tengo fotos para mostrar